Un hombre, identificado como Ricardo Núñez, recorrió a nuestro medio para realizar su descargo correspondiente referente a una propiedad que él mismo habría prestado a una familia y ahora no quieren salir del lugar. Inicia cuando yo le había prestado ese lugar, cuando Ramón tenía problemas de salud, y le presté y después llegó un momento que yo quise usar el lugar y se rehusaron a salir. Sí, y entonces... ¿Vos estabas prestando entonces el lugar allí a ellos? Y prácticamente, ellos están prestando, están como ocupantes, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué no quieren abandonar ellos el lugar? ¿Qué te dicen ellos? Ellos dicen que porque ellos quieren el lugar nada más. Vendieron toda su casa, su terreno, porque ellos quieren ese lugar donde están. Ahora, entonces, ¿esto ya se judicializó? ¿Hay una demanda por medio? Sí, sí. ¿Ya están a instancias judiciales? Hay instancias judiciales, ya... Acá con la resolución, ya andamos en primera instancia. No, 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 no explican el motivo, pero que ellos... Dicen que ellos tienen derecho a este... Porque estuvieron muchos años, ¿verdad? Pero es muy difícil. ¿Cuántos años hace ya de esto? En 2014, ¿verdad? Estoy viendo, sí, que salen el perito, ¿verdad? De los bomberos. ¿Por qué ocasionó el incendio? Porque si es parte eléctrica, ya... Está peligrando la otra casa y llega a quemarse esa casa y llega a perjudicar a los vecinos. Yo creo que me va a perjudicar a mí también. Yo tengo que poner algo, seguramente. Y es una preocupación, ¿verdad? ¿Usted lo que solicita es que estos jóvenes abandonen el sitio? Y sí, tienen... Ya... O sea, que la ley está así. Ya salió la resolución, ¿verdad? Y ellos saben también que en qué situación se encuentran ellos, ¿verdad? Y eso que es la construcción que yo le llevo... Al muchacho le llevo hace siete años. Es mentira, porque yo compré todo con... Con todas las casitas que estaban... Así es, yo compré el terreno. Ahora, ellos están nuevamente pidiendo para reconstruir la vivienda. Y están pidiendo. Yo tengo este del... Que salió de no construir y no... Pero ellos nunca respetaron. Construyeron un muro sin... Sin autorización, ¿verdad? Y violaron ya la ley. Ese muro no había. Ese era un quinchadito más del nieve. Solicita también la celeridad de las autoridades... Para que puedan exigir a los mismos que puedan abandonar el lugar.